La velocidad que trae es impresionante Este competidor de salto con pértiga acaba de perder el hermoso privilegio de poder tener hijos ¡Qué dolor! Pero nadie me le dio respiración boca a boca Hola y buenas noches de este insuperable set de este programa El mejor creado, el más bonito, el más despampanante Uno sigue igual, no existe en la televisión ¿Cómo están? Buenas noches ¿Han visto? Mi productor dice que están trabajando en la nueva escenografía ¿Desde hace cuándo y hasta cuándo? No lo sabemos Mientras tanto, como dije, esta es la escenografía que recibirá Roberto Martínez, Vera Tudela, hoy en la noche ¿Qué dirá, no? Después de estar en un set tan elegante, tan pasuoso, como una mujer que todos los sábados se viste de largo ¿No? Entrar acá y ver el tacho de basura, ver la basura por todos lados, la hermosa silla Pero está en la moda antigua, está otra vez se ha puesto de moda Estas sillas se venden en costosísimas y finísimas caras de casas de decoración Gracias, gracias Todo se cae acá, ¿ah? Últimamente Esta es la moda vintage La moda vintage ¿Han escuchado hablar de la moda vintage ustedes? No, seguramente, pero esto es algo así Entonces, eso le diremos hoy a Roberto Martínez Aunque acabo de descubrir acá que las palomas han estado haciendo algunas, han dejado algunas huellas aquí Muy bien, pero para empezar este programa, sí, sí es cierto Hoy viene Roberto Martínez, Vera Tudela ¿Cómo le gustaría el apellido Vera Tudela a la Gise que todo, ella no Roberto Martínez, es Roberto Martínez, yo soy Magali Medina y es Gisela Valcárcel Pero él le dice, Roberto Martínez Vera Tudela Pero estos son los coqueteos en que han estado ellos, recordemos un poco Y para empezar este programa Antes debo recibir al señor Roberto Martínez ¡Adiós! 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 ¡Es un reto! ¡Tócan eso! ¡Qué bueno! ¡Vamos de nuevo! ¡Que déjalo la louca! ¡Que déjalo la louca! ¡Que hijo es mío me está! ¡Ay, Dios mío me está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hala noche, Roberto! ¡Han mejorado con los años! Está con el cuerpo separado Bailando, moviendo el chico Agarra acá, le dice Acá agarra Mira lo que te ha puesto ya, Roberto, mi amor Y te ha robado un beso A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No quiero, no quiero Roberto, por favor, cálmate Vamos, dale, dale Dale, dale No, yo te puedo No, 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 no Tú no me puedes agarrar a mí, a ver otra vez si la hacemos No Como así No Distancia Y abre No, estamos haciendo lo que hice por él Así 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 Eso Eso ¿Qué pide la gente? Yo lo beso todo el rato Los hombres no son perfectos Y en esta ocasión Roberto Martínez Que había sido siempre huidizo con la cámara Esta vez está feliz con la cámara Está feliz de enfrentar al público De enfrentar a la prensa De coquepear con Gisela Frente a cámaras Aunque claro No todos los hombres son perfectos Le he dicho No baila nada ¿No? Pero Pero por lo menos Es un hombre más canchero No sé si él le da No sé Algo de experiencia Pero esta noche Vamos a tenerlo acá ¿Qué tal, comadre? Hasta compartimos el mismo hombre Se puede decir Esta semana Este es un raro privilegio Que las mujeres Solemos hacer O solemos tener Las mujeres no compartimos Ni los interiores Ni los calzones Eso nunca se comparte Menos son hombres Pero en este caso En este caso ¿Qué nos importa? Vámonos a un corte y volvemos Tal como les prometimos Jorge Solari Está en el aeropuerto Y allí llegó El equipo de Alianza Lima Veamos Hola Sol, ¿cómo estás? Estamos en vivo Para Prensa Libre Lo jugó Parece que ha habido un problema Que parece que ha habido un problema Parece que ella y yo Tenemos el mismo director El mismo director de cámaras A veces pasan esas cosas Hoy día salió la revista Magali TV Ya lo saben Y gratis Con el álbum del Mundial El álbum oficial del Mundial Sudáfrica 2010 Michelle Soifer Habla abiertamente de Raymond Manco Y dice que él debe aprender a no hablar de una mujer Y que algún día Alguien le va a callar la boca Y también dice que Jonathan El miembro cantante Los hermanos Traipen Con quien ella salía Perdón, hermano Jaipen Hay una confusión momentánea Que siempre me pasa Bueno, ella dice Que Jonathan no tiene por qué sentirse molesto Por el beso de Raymond Manco Porque fue solo Es lo que dice acá Fue solo un beso Y ni siquiera fue el beso Es lo que dice acá Oye, oye, oye Raymond te han dejado por la pata de los caballos Pero vamos con Jim Maelo Jim Maelo que se integra Por acá va a estar próximamente con nosotros Pero ¿Qué pasó con la J-Lo del folclor? ¿No que habían vuelto en el cumpleaños de Aida Martínez hace poco? No Ahora nos ha presentado su firme Y esa es otra No la conocíamos de nada Absolutamente Faltan dos días para que ruede la pelotita en el Mundial Sí Y en ATV ya se vive la fiesta del fútbol El más acionado es el colorado Eddie Fleishman Que viajará a Sudáfrica para transmitir en vivo los partidos Que me lleve A partir de los octavos de final, sí Con Jaime Guerrero a transmitir partidos desde los estadios Ay, qué pena Ya tiene compañero de viaje Pero igual veremos el Mundial completito Y en alta definición En HD, por teléfono, en los cines, en el FanFest En todos los rincones del país Realmente es un privilegio que ATV le da al Perú De poder ver un Mundial completo En señal abierta y de manera gratuita Que eso es algo que ya no sucede así lo más Ya sabes, hija Durante un mes los hombres solo verán fútbol Y más fútbol Para varia, ¿no? Atención Mensaje de la siempre Regia Teddy Guzmán Mi chitzu salió de casa este domingo 6 de junio Y se me perdió Es dorado Es un chitzu que le he cortado el pelo Está de pelo corto, ahora dorado Responde al nombre de dulce Lleva un collar marrón Y tiene la mordida de la parte de abajo De la parte inferior hacia afuera Ay, pobre Teddy Su perrito es como otro miembro de la family Voy a ayudarla peinando la zona ¿Y a dónde la llamamos y encontramos a Dulce?